Beneficio del aceite de oliva en las manos. El aceite de oliva es gran aliado si quieres combatir la piel seca de tus manos. Gracias a su vitamina E, combatirás la sequedad con el aceite de oliva. Uno de los beneficios más conocidos del aceite de oliva virgen es su actuación contra los radicales libres. Debido a su alto índice en polifenoles, es por ello por lo que el aceite de oliva conserva la elasticidad natural de tus manos, dejándola suaves y luchando contra el envejecimiento prematuro. Los resultados se traducen en unas manos con más brillo, textura, suavidad y elasticidad. Las repara de las agresiones del jabón y del frío. Como ya sabemos, el aceite de oliva es rico en vitaminas, por lo que resulta idóneo para acelerar el proceso de cicatrización de aquellos tejidos dañados de tus manos. Muchos especialistas recomiendan utilizar un poco de aceite de oliva acompañado de un suave masaje en tus manos. Así lucirán bellas, tersas y suaves.